En el libro cuarto de sus confesiones decía San Agustín, no se van los tiempos en balde, ni pasan ociosamente por nuestros sentidos. Antes bien, producen en nuestras almas efectos admirables. Yo quería comenzar diciendo que la mejor justificación de los méritos de Hans Kühn es esta sala abarrotada. Así intentaba describir Manuel Freijó, decano de filosofía de la UNED, la impresión de su encuentro con Hans Kühn allá por los años 70 en la Universidad de Tübinga, en Alemania. Y así quiso introducir la laudatio del nuevo doctor honoris causa con el orgullo de contarse entre los discípulos de uno de los teólogos y filósofos más influyentes del siglo XX. La temprana inquietud ecuménica de Hans Kühn inauguraba una larga lista de urgencias a las que habría de hacer frente en su más que prolífica obra. En 1957, su primera tesis doctoral rendía homenaje al teólogo protestante Karl Barth y a un asunto por entonces tan maldito como la justificación que desde la Reforma había enfrentado a católicos y a protestantes. En 1960, formulaba una sana voluntad de conciliar las tres confesiones cristianas, católica, ortodoxa y protestante, con tal repercusión que, poco después, sería nombrado perito del Concilio Vaticano II. Continuó con la urgencia de la eclesiología. Había que hablar de una iglesia cristiana, de una iglesia humilde, y escarbó en sus estructuras haciendo una histórica disección que bien pudo hacer temblar sus cimientos. Y entonces se dio cuenta de su cita ineludible con Jesús de Nazaret, La urgencia de la cristología, y publicó en 1974 Ser cristiano, uno de los libros más leídos de todo el siglo XX. Y dado que Jesús es el Cristo, y el Cristo es de Dios, volvió a su preocupación teológica esencial y se preguntó por Dios, y lo hizo a través de una profunda y metódica investigación histórica en que filosofía y teología entablaban por fin una conversación pendiente, desde hacía siglos, sobre la búsqueda de la verdad. La historia de la filosofía tiene un doble destino. Por una parte, no puede renunciar a la verdad, la filosofía no está únicamente para decir para qué sirven las cosas, sino qué son las cosas y qué es la verdad. El verbo ser es esencial a la filosofía. Entonces, por un lado, tienes que ocuparte de la verdad, y por otro lado, sabes que es una tarea inacabable y una tarea a la que nunca llegarás por completo. La historia del cristianismo se refiere en sus orígenes al encuentro con la filosofía griega, caracterizada por una racionalidad lógica que anhelaba la búsqueda de la verdad. Si bien, el sentido circular de la vida, inherente al pensamiento clásico, queda pronto relegado a la nueva temporalidad cristiana, en la que el dios providente se sitúa en el centro de la historia, el logos cristiano se nutrirá, a su vez, de una serie de conceptos, categorías y metáforas heredadas de la cultura griega. Esta separación es un fenómeno recente, prácticamente al inicio, cuando el mensaje cristiano ha sido proclamado en todo el imperio romano, una cierta unión con la filosofía helenística era muy bienvenida, porque era necesario explicar el mensaje bíblico en una otra lengua. Entonces, los padres griegos, especialmente griegos, no eran opuestos a la filosofía como tal. Después de romper con el maniqueísmo y de conocer los escritos neoplatónicos, San Agustín se da cuenta de que la verdad que busca el filósofo no es otra que Dios mismo. Por este motivo, no podía comprender la razón y la fe como dos entidades separadas. Tampoco así podía disociar filosofía y teología. Porque la verdadera ciencia filosófica debía desembocar en la sabiduría cristiana. Yo creo que la gran revolución del Papa Ratzinger lo destacó muy bien, cuando no era todavía Papa, sino que era el gran teólogo que fue. Pero él escribió un libro en introducción al cristianismo, en el cual él destacaba cómo el cristianismo no se presentó en la sociedad entonces, reclamando para sí una especie de capillita en el panteón greco-romano de los dioses, diciendo, necesito un sitito aquí para Jesús de Nazaret. No hizo eso, sino que hizo algo mucho más revolucionario, que fue declarar a Jesús el Logos. Aquellas primeras tradiciones filosóficas aludían a un conocimiento de Dios más originario, y desde luego anterior a esta escisión histórica. De hecho, la metafísica aristotélica deviene indefectiblemente una teoría de Dios, es decir, una teología que no requiere comprobación. Porque, para Aristóteles, la existencia de toda sustancia contingente implica necesariamente la existencia de Dios. En el medioevo, especialmente el influjo de Aristóteles en el alto medioevo, que ha transformado toda la teología, era especialmente Alberto Mandio y San Tomás de Aquino, que han estudiado Aristóteles y han prácticamente hecho todo para presentar el mensaje cristiano en la terminología, en las categorías de Aristóteles. Eso era, en un cierto senso, inevitable, pero el influjo de la filosofía, especialmente en el tardivo medioevo, era demasiado grande. Los teólogos han usado siempre solamente categorías filosóficas que el pueblo no entendía. Entonces, Lutero y los reformadores eran mucho más opuestos a la filosofía, porque era un contexto que no era bueno para la predicación del Vangelo. La aparición en la Edad Media de la teología sagrada, que erige en fuente de conocimiento la revelación divina y el temprano anhelo de emancipación de las ciencias experimentales durante el Renacimiento, culminan en la violenta separación entre filosofía y teología del protestantismo de Lutero. Esto es muy interesante, advertir esto, porque habitualmente cuando hablamos de filosofía y de religión, lo que entendemos por filosofía y por religión, nos parece que son realidades universales, cuando en realidad son acepciones que están ligadas, como bien dices, a cierto periodo de nuestra historia, pero que no son universalizables en absoluto. Y son dos conceptos eurocristianos. Normalmente, cuando hablamos de filosofía, lo que se entiende hoy en día por filosofía, es una actividad cuyo instrumento es la razón, entendida como una razón conceptual, discursiva, que se orienta a un conocimiento teórico de la realidad, pero no a una transformación de la realidad ni del ser humano, de forma inmediata, por lo menos. Inscrita esta artificial separación de saberes en el devenir histórico de la humanidad, la modernidad traería consigo un cuestionamiento radical de la teología y la posmodernidad haría lo mismo con la filosofía, contraviniendo las pretensiones de ambas por acceder a una verdad absoluta. En Occidente ha habido dos actividades, dos empresas humanas, que se han orientado a intentar alcanzar un conocimiento último de la realidad, del ser humano, alcanzar los fines de la vida humana, a dar respuesta a las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la vida, de la existencia humana? Y estas dos empresas o actividades han sido fundamentalmente la filosofía y la religión. Y es muy significativo que hoy en día se trate de saberes que están en crisis. Tanto la filosofía como la religión están en crisis, ¿no? Y creo que es significativo porque nos habla de una grieta estructural en la propia civilización occidental, porque lo que está en crisis es nada menos que lo que ha pretendido encauzar las inquietudes más profundas del ser humano. No obstante, a finales del siglo XVIII, el idealismo alemán habría una nueva brecha sobre el panteísmo, sobre la creencia de que Dios y la naturaleza eran idénticos. Esta controversia basal, que fue tanto de índole filosófica como teológica, ocuparía a la mayoría de los pensadores de este periodo. El propio Hegel afirmaría desde la ciencia, la identidad, la diferencia y el mutuo encuentro entre lo finito y lo absoluto. Eran relaciones también en el tiempo moderno. Y muchas veces la filosofía era demasiado fuerte. Especialmente los idealistas alemanes como Schelling, Hegel y otros eran prácticamente teólogos filosóficos, filósofos que han hecho teología de una manera filosófica. A toda esta tendencia era también una reacción. Un gran teólogo como Karl Barth había criticado esta unión con la filosofía que muchas veces no ha presentado el mensaje cristiano de una manera originaria. Pero como pensar es trascender, Hans Kuhn se aferra a esta fraternidad esencial entre filosofía y teología para hablar de la vida eterna, inmortalidad del alma o resurrección. Ambos conceptos encierran un único misterio que trasciende sus volubles denominaciones, llegando a cuestionar con ello esa indefectibilidad casi genética que como una proyección de lo divino se atribuye a la Iglesia oficial. Entonces, el que Kuhn preste atención a esa teología filosófica, que es muy de la tradición alemana, no debería haber sido un obstáculo, pero una cosa es el ser y otra el deber ser, ¿no? Y de hecho, quizá el inconveniente principal no ha sido tanto el que Kuhn se haya arrimado mucho a la teología filosófica, sino el que Kuhn se ha arrimado mucho a la exégesis histórico-crítica de los textos evangélicos. O sea, ha hecho una interpretación que tiene en cuenta los últimos 300 años de historia, que es una aplicación del método histórico-crítico a esos textos. Y eso sí que ha sido una especie de refundación del cristianismo. La exégesis histórico-crítica había comenzado a aplicarse al Antiguo Testamento por Gunkel, von Rath y Martin Knoth a principios del siglo XX, aunque estos primeros afanes por deconstruir las formas y desarrollos de la arqueología bíblica eran tan impenetrables para el ciudadano común que no llegaron a preocupar a las jerarquías eclesiásticas. Pero cuando el método cae en manos de filósofos sistemáticos como Schielebeck y Kuhn, que expresan sus conclusiones en un lenguaje mucho más accesible al pueblo, van a ser señalados de inmediato como epicentros del seísmo que sacude los cimientos vaticanos. Yo pienso que es necesaria una posición crítica, es necesario estudiar la filosofía y aprender todo eso que es posible de aprender de la teología especialmente moderna, después de Descartes, especialmente de Immanuel Kant, todo eso es importante, pero con un senso crítico no se debe aceptar todo como la verdad. Hay también cosas donde la filosofía no es bastante abierta para el mensaje público. Y es que, a lo largo de más de dos mil años de historia, el cristianismo ha sido observado, con mayor o menor acierto, por filósofos de todas las épocas. Muchos de ellos han llegado a formular demostraciones categóricas de la existencia de Dios. Incluso Jürgen Habermas, que había vaticinado el ocaso del cristianismo como religión pública, vuelve sobre su reflexión para afirmar que, nociones como el universalismo igualitario y la emancipación moral de la conciencia individual, son herencias actualizadas de la ética judía de la justicia y de la ética cristiana del amor. Cuando entendemos religión, dado que tenemos como referente más cercano la religión cristiana, pensamos en una religión que se basa en criterios de autoridad, en la autoridad de una determinada revelación. Por lo tanto, la libertad de pensamiento tiene un margen limitado, el límite es el dogma, y que esta religión sí, que a diferencia de la filosofía, se orienta a nuestra transformación, a nuestra salvación, a nuestra liberación interior. Y estas concepciones han dado lugar a una falacia, y es la que hace creer que el conocimiento crítico de la realidad, el conocimiento desinteresado de la realidad, es una dimensión y que la transformación y la liberación interior se corresponde con otra dimensión de nuestra experiencia. Pero hay otras formas de vivir la espiritualidad mucho más conciliadoras desde las mismas bases de la teología cristiana. Otras formas que invitan a la trascendencia del yo, a superar su egocentrismo, a abrirse a esa dimensión absoluta, descentralizada, que despierta a una dimensión transpersonal, en la que, por otro lado, confluyen muchas otras creencias religiosas. Una dimensión humana de la existencia, mucho más originaria que el hecho religioso en sí mismo, y sobre todo, mucho más originaria que el manto de poder y autoridad que la ha silenciado. Yo creo que eso es a lo que ha querido hacer justicia, a Hans Kring, eso le ha traído problemas, porque naturalmente eso es incómodo, aunque Heidegger decía que la pregunta es la piedad del pensamiento, y que preguntar es ser piadoso, en realidad, sobre todo en estos campos en los que no hay respuestas definitivas. Pero no cabe duda que si tú organizas toda tu teología y todo tu pensamiento, como ha hecho él, sobre el tema de la pregunta, puedes tener los conflictos que él, de hecho, ha tenido, no solamente con su antiguo amigo y compañero del Concilio Vaticano II, sino también con las restantes instancias de la Iglesia. Sumergido durante años en concienzudas investigaciones, Hans Kring se ha empeñado en desvelar esa dimensión transpersonal y transreligiosa que va mucho más allá del mensaje cristiano oficial, pero que, sin embargo, vuelve una y otra vez al primer referente, Jesús de Nazaret, actualizándolo, revitalizándolo y encontrando su razón de ser, también en el siglo XXI. Él recurre al libro de Carl Jasper, que habla de Jasper, de los hombres decisivos de la humanidad, y sitúa ahí a Sócrates, sitúa a Platón, sitúa a Jesús, sitúa a Buda, y Jesús es para Cunh, uno de estos hombres decisivos de la humanidad, que nos han marcado metas, que nos han mostrado caminos de vivir dentro del mundo en el que nos encontramos. Y para él, eso es tan obvio que él, incluso en los momentos muy duros que ha tenido de enfrentamiento con la jerarquía, cuando se le negó su condición de teólogo católico y todo eso, en ningún momento él pensó en abandonar el cristianismo, ni siquiera pensó en abandonar la Iglesia católica. A raíz de esta condena oficial, que impidió a Hans Kuhn continuar con la enseñanza de la teología católica, Juan Pablo II se negó a recibirle, a pesar de sus peticiones, a lo largo de 25 años. Y es que, como bien dejó escrito el jesuita Taylor, toda nueva verdad nace como una herejía. Y el hecho de cuestionar a la Iglesia oficial sin dejar de apoyarse en Jesús de Nazaret, ni en el mensaje evangélico, ha terminado por convertir a un teólogo cristiano ejemplar en un teólogo maldito. Yo veo que la jerarquía eglesiástica es demasiado lejana del Evangelio, cuando se ve todas esas ceremonias a San Pedro, estas pompas que emprisionan solamente gente simple, no son realmente en esta línea. Y muchas veces estas ceremonias muestran solamente una iglesia de la fachada y no de la sostanza. Muchas veces dentro de la fachada hay una penulia de sacerdotes, hay una estructura autoritaria, no hay una teología convincente, entonces no basta solamente este teatro litúrgico que viene de un tiempo muy diferente del tiempo cuando han construido San Pedro y la piazza de San Pedro, era el tiempo del barroco, del triunfalismo. Sancte Romane Ecclesia Cardinalem Ratzinger. Y si bien el propio Ratzinger, hoy Benedicto XVI, recibió a Hans Kuhn poco después de su nombramiento, en honor a las afinidades teológicas de un pasado ya remoto, no ha dejado de alimentar la línea retrograda del Vaticano, protagonizada ejemplarmente por Juan Pablo II. Yo creo que ahora mismo el Vaticano representa dentro de la iglesia un movimiento también hiper conservador, nostálgico, que la dirección que está siguiendo en ese momento no obedece a la que se apuntó en el concilio Vaticano II. Y esto está creando escisiones serias en la iglesia, porque hay movimientos muy dispares, personas que claramente apuestan por una modernización de la iglesia, pero de Juan Pablo II y también Benedicto XVI, claramente por lo que están apostando es por un movimiento que se inserta dentro de estas líneas nostálgicas que miran al pasado y que desconfían de los valores de la modernidad y de la ilustración. Esta línea conservadora de la iglesia católica insiste en reducir al individuo a un estado de conciencia infantil y conformista, en fortalecer el sentido del yo individual, incluso del yo nacional. En definitiva, de un yo separado que pretende convertirse en absoluto a imagen y semejanza de un Dios que se aleja de la esencia del ser. La oración va a ser un ruego por el pequeño yo, la creencia va a ser una forma de aportar seguridad mental, emocional, al yo separado, porque esta sensación de separación siempre va acompañada de miedo y de angustia. El más allá o el cielo va a ser una prolongación de mi identidad individual y no una trascendencia de este yo mortal, temporal, va a ser más una forma de represión de la muerte que una verdadera trascendencia de la muerte. En este sentido, rezar, para Wittgenstein, es pensar en el sentido de la vida y, puesto que lo más importante de la vida, como Dios, como la ética, como el principio del ser, es inefable, rezar debería ser un movimiento del ser hacia Dios, hacia el mundo y hacia sí mismo, una acción íntima llena de misterio y alejada de connotaciones triunfales y repetitivas. Yo creo que los grandes temas del cristianismo solo tienen salvación si uno los presenta como lo que son, como algo al borde de los desorbitados, como algo absolutamente misterioso. La palabra misterio viene de la raíz indoeuropea, mu, y mu era cerrar la boca y después, por extensión, cerrar los ojos. Y era aterrizar en lo que se ha llamado una teología negativa. Una Iglesia positiva debería atreverse a mirar, frente a frente, los dilemas de cada tiempo y a afrontar desde un rigor ético mucho más universal las contradicciones de la existencia humana. El Conchilio Vaticano II ha insistido que nosotros rechazamos el triunfalismo donde la Iglesia se presenta como una institución imperial. Los papas de nuevo, ahora siguen más los imperadores paganos que Jesús. También ahora hay de nuevo beatificaciones de predecesores. Eso no es muy evangélico. Es más imperialístico en el censo del Imperio Romano los imperadores han deificado prácticamente siempre, los succesores han dicho que el Imperio Romano es un imperador ahora divino siempre esperando que también ellos cuando mueren serán divinizados. Estas aspiraciones de inmortalidad de los sumos representantes de la Iglesia Católica no hacen sino redundar en la confusión de los creyentes, lanzando falsos mensajes, haciendo falsas promesas de eternidad y ahondando en la separación radical de la fe y la razón humana. Esto, no cabe duda que yo creo que ha habido una especie de desmitificación de esto, del tema de Dios como creador y todo esto y esto ha supuesto una crisis muy fuerte. Esto por el principio, por lo que se llama la protología, pero después y Quinn dedicó un libro muy importante a este tema, El comienzo de todas las cosas, que lleva ahí, que fue el libro que regaló al Papa Ratzinger en el encuentro aquel famoso de cuatro horas que tuvo con él en Castelgandolfo y ahí lleva a cabo un diálogo con la ciencia, con la bioética, un diálogo que se queda uno absolutamente impresionado de los conocimientos que tiene de este campo, el origen de la vida, el comienzo de la vida. También el cristianismo ha ido resquebrajándose en el final, en su idea de resurrección, en esa última estación donde ya no sabemos si alguien o algo nos espera. Hablar de la resurrección de los muertos hoy es asomarse a lo desorbitado, a lo inasible, a lo incomprensible, casi a la nada, porque de esa obviedad deviene una superficialidad, una anulación, una completa y violenta aniquilación del ser. Esta aproximación histórica al cristianismo, desde las valiosas fuentes de conocimiento a las que se ha asomado, la clarificadora mirada de Hans Kuhn, tendrá continuidad en una segunda entrega, en la que abriremos el foco a otras creencias religiosas para tratar uno de los temas más controvertidos y al mismo tiempo más necesarios del mundo en que vivimos, el diálogo entre las religiones. Gracias. 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 Gracias.